Poseo el mejor mazo de luchadora real con el que he estado jugando mucho en 2200 copas top 100 y algo del mundo y es uno de los mazos probablemente con las sinergias más fuertes que he usado, así que vamos a ello. Y digo sinergias brutales porque tenemos al lanzarrocas, a la mosquetera, al pescador, al mini peca y al gigante dorado. Obviamente el pescador y el lanzarrocas no sirven para destruir la backline porque podemos pescar un lado y hacer que la roca del lanzarrocas vaya por otro y así aseguramos las dos partes. Pero además evidentemente la roca del lanzarrocas va a dejar todos los minis del camino tocados con más probabilidad de que la luchadora resete y si la luchadora resetea pues carga energía al bolero y a todos. Mientras que además la mosquetera con los empujes es brutal porque primero que tiene doble objetivo y también ayuda a tocar a más de uno y probabilidad de reseteo. Pero lo importante es el empuje porque va a permitir empujar a la frontline cerca de los backline y entonces el escudo de la luchadora va a estar en rango para rebotar tres veces sí o sí, va a ser muchísimo más fácil. Tanto hacer daño a los backlines como resetear porque tienen menos vida. Y se crea como una especie de bucle sobre todo con la mosquetera, el bolero y la luchadora. Brutal, es brutal la luchadora para dar energía. Pero bueno, en este caso en segunda ronda casi siempre vamos a querer buscar las dos estrellas y en este caso tengo un bolero porque sé que el rey bárbaro siempre va a llevar barquera o algo muy frágil. Y lo pongo en el espejo pero el juego me lo cambia solo por la cara. Igualmente el recolector estaba puesto para que el minero no disipara nada y aún así ha funcionado pero igualmente no va a servir de nada porque yo solo tenía un gigante dorado y él ya ha sacado al arquero y ha tardado mucho en morir. Pero es perfecto porque el tiempo que hemos tenido el recolector ha dado 3 delixir que es lo mejor para este mazo porque todos los minis son de 3 delixir. Así que voy a sacar un mini peca para el minero, voy a volver a poner al bolero en el espejo y el mini peca se va a quedar encerrado esperando al minero. Pienso en terminar de maxear al bolero pero esos 2 segundos de stun no me van a servir de mucho porque yo creo que el doble bolero va a matar a algo sí o sí con tanto daño así que más stun no iba a servir de nada. Y voy a preferir sacar mosquetera con doble objetivo y vamos a empezar a ver cómo empuja la mosquetera para que la luchadora tenga más rango el escudo. Y voy muy por delante para no arriesgar al minero por el otro lado y el gigante un poco desviado para evitar al arquero mágico pero lo vuelvo a poner por el lado de mi espejo así que el mini peca lo va a esperar y ese doble bolero se hace a la arquera del tirón. Lo malo es que reflejó al arquero y como la arquera baiteó las rocas del lanzarrocas mi luchadora muere muy rápido pero igualmente tira un escudo que consigue cargar energía justo antes de morir por lo que los 2 lanzarrocas volvieron a tirar ulti y terminamos con los arqueros en los espejos y mi mosquetera gana por poco. Aunque ahora no tengo elixir extra porque me reventó el recolector súper súper rápido y decido mejorar la mosquetera. Priorizo la habilidad class porque es buenísima para que el primer escudo ya pueda hacer daño a la backline pero al final decido maxearla igualmente. Es un setup muy arriesgado teniendo en cuenta lo rápido que ha muerto antes mi luchadora pero con todo el daño inicial de la clase del bolero, la clase de la mosquetera y el primer escudo de la luchadora podemos llegar a ganar. Y desde el principio vamos a ver que después de la doble roca del bolero lo único que queda importante es el rey bárbaro y el arquero mágico y gracias al stun de la mosquetera hemos empujado al rey bárbaro y el escudo de la luchadora del arquero. Esa última roca antes de morir le pega al arquero dejándolo uno de vida y tira la luchadora a otro escudo y aunque el rey está con la inmunidad el arquero ya está fuera y acabamos ganando. Ahora vamos contra un rey esqueleto con fantasma y habilidades class que es un mazo que sigue dominando mucho y el gigante dorado nos va a ayudar mucho más en este caso. Y pienso que si tiene habilidades class lo más probable es que fuera por el clon así que pongo el bolero simplemente para mover el clon hacia el otro lado y que la doble luchadora pueda hacer algo pero decide ir a por el espejo original así que me empuja al gigante dorado que no le va a servir de mucho porque las dos luchadoras siguen vivas y no están aisladas y encima el gigante ha tanqueado al minero así que van a tirar muchos escudos y ronda fácil. Pero sabemos que este mazo no tiene nada de backline muy fuerte o importante a no ser que le dé por llevar al arquero mágico pero voy a preferir la mosquetera antes que el bolero que es mucho mejor contra rey esqueleto y como siempre vamos a querer buscar las dos mejoras así que voy a quitar ese mini peca y le voy a dar al gigante que se cure cada vez que él estuneen porque el rey esqueleto le va a estunear pero ahora pienso que es muy probable que él vuelva a ir a por mi espejo así que voy a ir por el otro lado completamente y voy a poner un recolector antiminero si llega a tirar al minero ahí aunque tenga daño de área no le puede dar a nada y acierto pero va con doble esqueleto y fantasma lo cual ya me da bastante miedo además aún así le puse doble objetivo a la mosquetera que siempre le va a dar el segundo objetivo al minero o al príncipe si tira algo a la backline siempre le va a dar esa ayuda pero ya digo que esta ronda no va a ser suficiente porque el gigante es muy poco contra un fantasma y un doble rey esqueleto y ya me llega la luchadora aunque si está mi mosquetera con todo de vida no está aislada pero quedan unos cuantos segundos y el rey esqueleto revive con mucha vida lo bueno evidentemente es que hemos llegado a ver time con el recolector y él no tenía nada puesto porque la verdad es que su mazo es bastante malo para poner un artilugio temprano así que ahora tenemos una ventaja brutal así que de una voy a maxear a la mosquetera que es la más importante junto al gigante y le voy a dar al gigante la segunda estrella que es buenísima para garantizar que se cura aunque le hagan daño muy rápido y esta vez creo que le voy a baitear lo suficientemente bien como para poder utilizar el espejo y protejo a la luchadora reflejada y el mini peca por si pone el príncipe en el mismo sitio que antes aunque no me va a servir de mucho porque la invisibilidad del fantasma hace que las cosas anden hacia adelante y me mata muy rápido a la luchadora reflejada mi luchadora consigue tirar un par de escudos y cargan energía a los demás pero acaba muriendo también pero todavía tengo a la mosquetera y al gigante dorado enteros que son lo más importante tanqueando al fantasma y al rey esqueleto así que buena ronda esta vez tengo que intentar rodear mejor a la luchadora y protegerla porque voy a forzar el espejo una vez más voy a maxear al gigante dorado y voy a sacar un pescador que no lo quiero para pescar pero simplemente para tener un tanque más que además voy a utilizar para empujar el clon de la luchadora hacia la derecha y también voy a sacar el lanzarrocas que puede llegar a hacer algo en este caso me parece contra más unidades mejor y el mini peca va a ir por delante para proteger mejor los espejos al final vuelve a poner el príncipe delante de mi espejo por lo que me empuja atrás al gigante que se cura con ese stun pero el clon vuelve a morir muy rápido y mi luchadora se aísla sola por culpa de la invisibilidad y me la acaba matando otra vez muy rápido pero una vez más el gigante y la mosquetera a tres estrellas ese gigante no muere, no está aislado, tiene al bolero y al recolector y aquí se encadena de forma perfecta la ulti del bolero con la super de la mosquetera para alejar todo el rato al fantasma y no permitir que pegue ese golpe que le faltaba para volver a hacerse invisible y ya revive el rey esqueleto y es buena partida pero a lo mejor estáis pensando que pasa cuando sale doncella porque doncella es el hard counter más fuerte de la luchadora así que vamos con una partida, empezamos con mini peca disipación que es la prioridad absoluta del mini peca y tenemos la suerte de estar en el mapa de revivir que le puede dar una segunda oportunidad a mi luchadora cuando se refleje un escudo pero cabe decir que por ejemplo la semana pasada este mazo era bastante mejor en este caso porque había sauna y con la sauna puedes tirar al mini peca que muera y entonces la doncella sí que no tiene nada que hacer contra un mini peca maxeado a la sauna por lo que depende siempre de la rotación de artilugios un poco igualmente con esta rotación que es bastante neutral está bien ya digo que con una mosquetera al máximo y un mini peca al máximo se puede ganar si se juega bien así que aquí ya saco una mosquetera y las dos estrellas del mini peca para poner un puncho que es bastante bueno también en este caso porque igual que hemos explicado antes que la mosquetera empuja y ayuda a la luchadora para que el escudo rebote más fácil pues con el mucho puncho pasa lo mismo porque empuja para atrás lo que sea aunque en este caso no empuja tanto porque él está poniendo el mago muy cerca y lo pone justo detrás de donde yo puse el puncho aunque sirve igualmente para stunear mucho más ayudando a la mosquetera ya que tiene una front line con muchísima vida y si no fuera por esos stuns se harían bastante inmortales y encima la doncella no va a llegar a tirar super porque el mini peca ha sido perfecto y ha ido directo a por ella y en este caso voy a terminar de maxear al mini peca que además esta última mejora que es la de 100% críticos y está aturdido es muy buena en el mazo porque va todo de stuns y a la mosquetera priorizo darle el stun largo en este caso porque pienso que me puede ayudar más ya sea le dé a la doncella o a la curandera dejarlo más tiempo stuneado que stunear a dos a la vez con un stun muy corto porque además los stuns cortos benefician mucho a la doncella porque carga energía y tira la super si stuneas a la doncella tienen que ser los stuns más largos posibles para que tarde más en tirar la super pero él aquí lo hace muy bien sacrificando al mega caballero que pilla mi mosquetera y mi mini peca y utilizando a los dos durante un tiempo porque necesito darle tanto a la doncella como a la curandera y la doncella le rebota un escudo y se acerca a mucho puncho por lo que ya activa super y el lanzadardos al fondo me destroza así que a pesar de que la mosquetera es muy importante en esta ronda la voy a tener que quitar porque tengo que matar a ese lanzadardos y el bolero también da un buen stun así que tengo que cambiarla pero además también saco un pescador porque como ya he dicho pescador más bolero va a aumentar mucho la probabilidad de matar a ese lanzadardos y lo que le doy al bolero es tanto a la class como el daño ampliado para matar rápido a ese lanzadardos y esta vez pongo a revivir al mini peca para que dure más en caso de que no disipe al que toca y acabe matándolo que reviva y pueda disipar pongo el pescador donde tenía ante el lanzadardos porque pienso que no se lo espera pero al final lo mueve una para el lado para sacar a la curandera con lanza que también está bien pescarla así que la roca va al lanzadardos y la siguiente lo va a matar y encima el mini peca ha disipado a la curandera permitiendo que no cure y que la luchadora resete al final la doncella ha activado escudo pero está muy cerca del lanzadardos y ese escudo va a resetear y el siguiente también va a resetear con el mago a uno de vida y esto es partida la doncella ya está fuera creo que este debe ser el mazo más satisfactorio que he jugado nunca así que si te ha gustado suscríbete que eso ha sido todo así que si te ha gustado suscríbete